Muy buenos días, bienvenidos. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Espíritu Santo ha preparado varias actividades relacionadas con el acercamiento de sus estudiantes con la nueva Ley Orgánica de Comunicación. Una de ellas es el análisis práctico de la ley a través de la revisión de ejemplos concretos, para lo cual le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana, el licenciado Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación, y la doctora Connie Frías, intendente general jurídico. Ellos nos ayudarán con una retroalimentación de los temas analizados por los alumnos de las carreras de Diseño y Comunicación Visual, Marketing y Publicidad y Periodismo. También nos acompaña entre el público el licenciado Hermes Campo Verde, intendente de Información y Comunicación Zonal 5 y 8, y Alumni UES. Empezamos con la primera exposición de la mañana a cargo de la alumna de la carrera de Diseño, Beatriz Rendón, y el tema Proceso de Creación de Logotipos. Le recuerdo a Beatriz que tiene 10 minutos para su exposición y que las preguntas por parte del público serán al finalizar todas las exposiciones. Empezamos, Beatriz, con usted. Buenos días. Muy bien. ¿Qué es un logo? Un logo es un diseño creado a partir de piezas geométricas que al juntarlas de la forma adecuada, crean una nueva pieza. Esta nueva pieza tiene como fin o desea representar como único fin la ideología, sentimientos, valores, visión de una marca. Son tantas cosas que le dan un peso inmenso. Necesita hacerlo de la forma más precisa y concisa posible, y para variar necesita hacerlo de la forma más directa. Cuando encontramos un logo, nosotros los diseñadores, cuando caminamos en la calle y le preguntamos cómo está y no nos dice nada, o aún peor, vemos que sus mensajes se contradicen. Por ejemplo, que se venden comida ecuatoriana pero su nombre está en inglés, el nombre de su marca es en inglés. Bueno, para evitar esto se necesita culturizar. La ley de comunicación menciona en su introducción que su deseo, su fin es mejorar la calidad de productos nacionales, pero cuando uno relee las leyes, se da cuenta de que quieren mejorar en cantidad, mejorar en cantidad no necesariamente va a mejorar en calidad. Cuando encontramos un logo que no habla con ideologías ecuatorianas, sino que habla con ideologías extranjeras, que sus visiones nos representan, son visiones extranjeras, que las misiones no concuerdan con las misiones de nuestro país, que los colores no representan los colores de nuestro país, simplemente no nos podemos identificar con ellos. El logo forma parte del diseño, el diseño no forma parte de la publicidad, el diseño comunica, sin embargo no se le ha dado la importancia necesaria en la ley de comunicación. En estos logos que encontramos expuestos, podemos ver que la influencia extranjera está presente. Y no necesito darles más detalle porque la imagen habla sola. Listo, gracias. Bueno, no ocupó sus diez minutos, pero tenemos ahora la palabra de las autoridades de Supercom a ver cuál es su retroalimentación sobre esta exposición de Beatriz. Tiene ahí el micrófono, Connie. Diez minutos también, Connie. Muy buenos días con todos y con todas. De la exposición realizada por Beatriz, debemos recalcar dos cosas desde el punto de vista de la ley orgánica de comunicación. Si bien ella ha tomado como referencia para esta exposición el artículo 98 de la ley, que se refiere a la elaboración de piezas publicitarias, me gustaría aprovechar para indicarles cuál es el rol de nosotros como superintendencia en la identificación de lo que tú acabas de hacer. Por un lado, la superintendencia no hace la revisión, o mejor dicho, no tiene la capacidad o atribución para hacer una examinación del origen. La examinación de origen le compete al IEPI, irónicamente el propio Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, decidir sobre si una pieza o sobre, mejor dicho, sobre cualquier servicio, producto, bien, logotipo, sea llamado logotipo, es una idea que se traduce en nueva y original para ser titular de un derecho de autor. Por otro lado, lo que sí busca la ley orgánica de comunicación y que el artículo 98 lo enuncia y a través del capítulo 5 del reglamento de la ley orgánica de comunicación se desarrolla, lo que se dice es, saben que ecuatorianos, es momento de que nosotros desarrollemos y mantengamos nuestras nuevas ideas y respondamos de tal manera que esas ideas sean de nuestro entorno más cercano, dejemos de adaptar o de tomar simplemente este término que es muy común en el aspecto de marketing, ustedes lo deben conocer de mejor manera, que es la tropicalización de las piezas publicitarias. No, es irse un poquito más allá y generar nuevas ideas. Se han tomado algunos ejemplos también ahí, pero es el momento, es su momento, ustedes como jóvenes también de aprovechar esta oportunidad y crear nuevas fuentes de empleo que les va a permitir la ley orgánica de comunicación, porque al existir esta obligación de que la pieza publicitaria no pueda ser importada, no solamente, no es que no pueda ser importada, sino que las personas que intervienen también debe ser un 70, perdón, un 80-20, quiere decir que un 80% debe ser ecuatoriano y un 20% de capital extranjero, de tal manera que habrá maneras, hay personas que puedan decir, hay maneras de evitarlo, pero se busca que en su mayoría las personas relacionadas con la publicidad, con el marketing, con la generación de ideas en todo el ámbito publicitario, pues tengan la oportunidad de crear nuevas cosas, de generar nuevas ideas y podernos un poquito, en esta carrera que ya empezaron muchos vecinos nuestros como Perú, Colombia, hace muchos años atrás y que el Ecuador se estaba quedando un poco rezagado, al no haber tenido un apoyo suficiente a sus propios ciudadanos. Gracias. Ante todo, les quiero agradecer por la invitación a las autoridades y a ustedes por regalarnos su tiempo. Les quiero comentar que como superintendencia estamos visitando todas las provincias, tratamos de llegar a todas las facultades de comunicación, de periodismo, a todas las universidades, grupos sociales, con un solo fin, decirles en este momento esta es la ley de comunicación y nadie reclama lo que no conoce, entonces la labor primordial que nos ha llevado casi el 70% del tiempo desde que asumimos el cargo es la socialización de la ley y esa es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra presencia aquí y precisamente por eso es que queremos agradecerles porque ustedes nos regalen su tiempo. Básicamente, quiero remarcar dos cosas que ha dicho nuestra intendenta jurídica. Una de las preguntas que más se hacen en las facultades es por qué razón no ha habido un desarrollo de la producción nacional, no solamente en publicidad sino en general en toda la televisión, todo pasa por el punto de vista de cómo manejan o cómo se manejan la mayoría de medios en este país, prevalece ante todo el tema económico y parte de lo de la publicidad que venía de afuera no es porque en el Ecuador no exista talento o porque en el Ecuador no existan los actores o los generadores de esta publicidad, es simple y llanamente porque les resultaba mucho más barato ir hacia Perú, por ejemplo, contratar uno o dos actores argentinos, uruguayos, en fin y con eso ellos obviamente disminuían costos, esa es parte de lo que esta ley de comunicación en el artículo 98 persigue y hay aspectos que se deberían de conocer porque estuvimos precisamente en esta discusión de las empresas que han producido o que producen piezas nacionales, me comentaba alguien, no sé si ustedes son bastante jóvenes pero en un momento dado salió una publicidad de aceite El Cocinero, no sé si la recuerdan, El Cocinero salía detrás, adelante de la Torre Eiffel y generaba la publicidad, yo pensaba, hablé con la persona que estaba ahí y le dije, estuvo muy bien elaborado porque parecía que estaba en París y entonces él me dice, no es que estuvimos en París, es que fuimos a París, para hacer esa toma tú no sabes la cantidad de tiempo y de dinero que nos costó porque las leyes que ustedes están implantando en este momento han existido en todos los lugares del mundo en la generación de publicidad y me decía cosas como por ejemplo, primero tuvimos que pedirle permiso al municipio para la utilización de la vía pública, no es como aquí que tú coges una cámara, te paras en cualquier lado y filmas, no, y tienes que pagar porque estás utilizando el entorno de la ciudad de París y eso tiene un costo para tu publicidad, el hecho de que la hagas en París no es lo mismo que la hagas en X o vez ciudad del mundo, no, lo estás haciendo en París y por hacerla en París tienes que pagar un FID, un costo. Segundo, los camarógrafos que vas a utilizar no son tus camarógrafos, no es que tú traes tu camarógrafo y… no, tiene que ser un camarógrafo autorizado por la ciudad de París para que los camarógrafos de aquí, de Francia, tengan la oportunidad de realizar su trabajo y no pueda venir, puedes tener el mejor camarógrafo del mundo, pero en París para hacer esta publicidad no te sirve de nada, tienes que contratar uno que esté y ellos se preocupan de que todas estas cosas… y era una toma de tres segundos, no era de nada, no duraba más la toma cuando él aparece ahí en la última parte del comercial y ese tipo de cosas fueron las que en su momento dado llevaron al reglamento para exigir que todos los comerciales y toda esta situación de publicidad sea específicamente de parte de productores nacionales. Hay maneras de cumplir la ley y evadirla, porque esa es una de las costumbres en este país, cumples la ley pero le evades. Por ejemplo, se dice que el 80% tiene que ser personal nacional, ¿qué hacían las empresas? Traían y contrataban 20 personas del catering y la ponían ahí y con eso ellos cumplían y traían el resto de personal extranjero para continuar haciéndolo aquí con personal extranjero pero de esta manera también evadir la ley. Todo este tipo de cosas en su momento fueron discutidas y analizadas y precisamente yo creo que uno de los sectores que más posibilidades se genera con esta ley es el sector de la publicidad, de la producción. Hay discusiones de diversas empresas que dicen que no se permite o que no se puede hacer la publicidad que tienen el extranjero acá. Ahora, les comento una infidencia, los señores de la revista Vistazo tenían una publicidad de un reloj internacional, no recuerdo este momento la marca y ellos le pidieron la autorización, tomaron la foto, Tisod era, Tisod. La marca no quería permitir que se haga la producción a nivel nacional porque ellos decían que no teníamos la capacidad y que no iba a salir. Cogieron con un fotógrafo, con el mismo reloj, le hicieron exactamente la misma toma y llamaron al representante de la marca y le dijeron, dime cuál es la que hicieron ustedes y cuál es la que estamos haciendo nosotros. Y el señor no pudo identificar cuál era el trabajo que se había realizado fuera al que había hecho el fotógrafo nacional y la producción nacional, eso pone en evidencia que no es solamente que en otro lado tienen más capacidad que nosotros, lo que pasa es que aquí en el país no se le había dado la oportunidad al productor nacional y esa es parte de lo que busca esta ley, hacer que ustedes que están empezando tengan la oportunidad de presentar su trabajo, porque una cosa es, la gente siempre dice que todo el mundo que sale al mercado laboral tiene que buscar su oportunidad, sí, todo el mundo tiene que buscar su oportunidad, pero tenemos que darle por lo menos una para que se ponga en la línea de partida y demuestre si tiene la posibilidad de competir. Ok, Carlos, se acabó el tiempo. Ya están los 10 minutos, sí, estamos en una clase. La siguiente exposición está a cargo de la alumna de la carrera de marketing y publicidad, Janina Olivares, y su tema, análisis de piezas audiovisuales de empresas multinacionales. Diez minutos. Bien, muy buenos días. Quisiera comenzar a comentarles un poco de lo que es el análisis práctico de la ley de comunicación que hemos realizado en el ámbito del marketing y la publicidad. Como tema general vamos a tratar lo que son el análisis de piezas publicitarias de diferentes marcas con respecto a multinacionales, como hemos tomado como, por ejemplo, Colgate Palmolive, Procter & Gamble, P&G y Unilever. A su vez, este análisis va a estar segmentado en dos partes. La primera, tomando en base el artículo 98 de la ley de comunicación, que se refiere a lo que ustedes mencionaron, que es el 80-20 de la producción nacional. Y la segunda parte va a estar en base al artículo 94, que se refiere a los derechos humanos establecidos en la ley de comunicación. Bueno, tomando en cuenta la primera parte con el artículo 98, tenemos que, se especifica que el 80% de la publicidad nacional debe ser realizada por personas ecuatorianas o extranjeros que estén radicados aquí legalmente. Sin embargo, y toma en cuenta las palabras de la intendente y el superintendente de comunicación, es algo muy productivo para la comunidad ecuatoriana, debido a que se desarrolla bastante la industria de la publicidad. Aunque se muestran en ciertos spots, por ejemplo, Speed Stick, que tiene el spot publicitario con el eslogan, no le da chance al sudor, se muestra en la televisión nacional un formato muy similar al que se encuentra en la misma campaña en Chile y México. La diferencia radica en los personajes y toma en cuenta también las palabras del superintendente, se cambian los personajes con un mismo formato. Ahora, aquí se abre la interrogante de cómo se controla, cuál es el método para controlar de la superintendencia este tipo de spots publicitarios, porque en sí tiene bastante similitud con spots que están en otros países de Latinoamérica. A su vez, tenemos, siguiendo la línea del artículo 98, la marca Suavitel del colgante Palmolive. Vemos también un spot publicitario, como pueden ver las imágenes de arriba y de abajo, son dos diferentes países. La primera es de Colombia, la segunda es de Ecuador. Como pueden notar, el personaje de la imagen de arriba y de abajo es el mismo. El personaje es conocido como Memo Orozco, en Colombia es un conocido actor humorista que ha participado en bastantes programas infantiles. Y la diferencia en estos dos spots publicitarios radica en la utilización de los niños. Los niños son diferentes. Sin embargo, por la similitud del personaje, que también aparece al lado de los niños, podríamos llegar fácilmente a interpretar que los niños también son colombianos, porque aparecen al lado del personaje. En este caso, tenemos tres puntos a analizar. Primero, como ya lo mencioné, el artículo 98 del 80% de producción nacional. Como dijo la intendenta de comunicación, es verdad, el IEPI se dedica a lo que es la propiedad intelectual de un logo. Sin embargo, en la ley de comunicación se estipula que el 98% tiene que ser producción nacional. Y eso está a cargo de la superintendencia de comunicación, por lo cual me gustaría bastante saber, nos gustaría a nuestros compañeros saber mucho, lo que es el control de este 80%. Segundo punto, tenemos la utilización de los niños. En el artículo 63, nos hablan de la utilización de los niños. Esto puede ser solamente en base a que quien tenga la patria potestad del niño, autorice la utilización del mismo en una pieza publicitaria. Sin embargo, como ya lo mencioné, estos spots parecen haber sido realizados en Colombia. Y como se lo muestra la disposición transitoria de la ley de comunicación, nosotros, como personas externas, no tenemos la capacidad o el conocimiento o el acceso a la información de los personajes que son utilizados en diferentes spots publicitarios. ¿Por qué? Porque en la disposición transitoria se estipula que las empresas públicas pueden mostrar la información de sus campañas a través de la web. Sin embargo, las empresas privadas lo hacen directamente con la superintendencia de comunicación. Como tercer punto del análisis de esta pieza publicitaria, tenemos lo siguiente, que es en base al reglamento general de ley de comunicación que fue expedido el día 25 de enero del 2014, de este año, que nos muestra y nos especifica un poco más lo que es el 20% de piezas extranjeras, de imágenes extranjeras. Un buen ejemplo de esto es la marca Pantene de P&G, que nos muestra a la modelo brasileña Giselle Bundchen. Ella es una modelo que es marca imagen de Pantene desde el 2007, por lo cual la utilización de ella en una pieza publicitaria ecuatoriana, las imágenes de abajo son de Ecuador, las de arriba son de otro país, de Brasil. La utilización de ella como imagen de marca en una pieza ecuatoriana está totalmente legal dentro de los artículos que se expenden en el reglamento general de la ley. Sin embargo, hay ciertas imágenes que podrían, que tienen similitud con otras piezas publicitarias de la misma campaña en otros países. Y ahí reitero nuevamente la interrogante con respecto al control que se tiene de este 80% y ahora el 20% con las imágenes extranjeras. Bueno, tenemos ahora como segunda parte el artículo 94, que se refiere a los derechos humanos estipulados en las piezas publicitarias. AX es una marca de Unilever y a partir de junio del 2003, a inicios de junio del 2003, sacó una campaña publicitaria llamada AX Apolo. Como muchos recordarán, trataba de un concurso, de irse al espacio y mostraba bastantes piezas publicitarias en donde mostraban a una chica que prácticamente cedía al efecto AX que produce un hombre, en este caso el astronauta. Ya conocemos la publicidad de AX que podría llegar a ser un poco sexista y no acorde a lo que se estipula en el artículo 94 de la ley. Muchas veces se muestra a la mujer como un objeto sin uso de razón que cae ante los pies de un hombre que ha utilizado el producto. Si bien es cierto, la ley fue registrada, en valga la redundancia, en el registro oficial el día 25 de junio del 2013. Por ende, la publicidad de AX podía seguir siendo vigente durante un año más. Un año más, sí. En ese caso, no hay ningún problema con la publicidad de AX, pero surge la interrogante con respecto a la ética publicitaria, en seguir mostrando publicidad que pone en duda la ética publicitaria junto con el artículo 94. Eso es todo, muchas gracias. Bien, tenemos la retroalimentación por parte de la Supercom. Muchas gracias, Yanina. Voy a empezar de atrás para adelante, del tema de AX. La ley orgánica de comunicación, si bien, como tú les explicaste a tus compañeros y compañeras, sostenía que todas las piezas publicitarias que fueron pautadas antes de la vigencia de la ley podían continuar difundiéndose un año más, eso no implicaba que estaban exentos del control de contenidos discriminatorios de la ley. La excepción era para la producción. Entonces, cualquier persona que se hubiera sentido denigrada, agredida, hubiera visto algún contenido no apropiado, lo puede denunciar, si aún se está dando, la verdad no lo sé si esa propaganda sigue… pero digamos que si estuviera ahorita vigente y estuviera efectivamente este tipo de contenidos, todas las personas tenemos hasta 180 días desde que detectada la infracción para denunciarla. ¿Qué implica esto? Y esto un poquito remontándonos a los antecedentes de la ley, y voy a tratar de ser bien concisa. Antes de que entre en vigencia la ley, y voy a usar estos casos porque son cosas juzgadas, no sé si ustedes escucharon o deben estar familiarizados con el tema de tu voz rival. Ese caso fue conocido por la Defensoría del Pueblo, por su alto contenido sexista y finalmente se terminó suspendiendo, o un juez ordenó la suspensión de esa propaganda publicitaria. Un caso muy similar fue el tema de las Buenas Negras de Andrés Borbón, que también creo que deben estar familiarizados, donde no solamente había un trato sexista, sino un contenido discriminatorio por razones de la raza. Entonces, cuando veía esos temas y que generaron finalmente la Ley Orgánica de Comunicación, se dieron cuenta los legisladores que muchas de estas transgresiones eran a nivel publicitario. Lo que está haciendo a nivel técnico la Superintendencia de Información y Comunicación, y así conecto las otras dos láminas que utilizaste, nosotros hacemos primero un control aleatorio. Si bien nosotros, tal vez no muchos tengan por qué conocerlo, pero cuando una institución nace sin nada, o sea, simplemente nace en la ley y mañana nos vemos todas las caras los que vamos a empezar la institución y decimos por dónde comenzamos. Ese proceso nos ha tomado más de siete meses, porque es un proceso ante el Ministerio de Finanzas. Bueno, finalmente hemos, con las limitaciones del caso, ido armando este control. El control publicitario que hace la Superintendencia es aleatorio, ahí se detectan algunas cosas. Primero, la publicidad tiene que estar adaptada, o mejor dicho, ser consecuente con la franja horaria en la que se cursa. No puedo pasar una publicidad para hombres o mensajear amor al nacecuánto, en horario de todo público, donde los niños no pueden discriminar ese tipo de contenidos. Esa es una de las acciones que hace la Superintendencia. La segunda, como también debe haber revisado en el artículo 94 de la ley, nos establece la obligación de tener una revisión del Ministerio de Salud Pública, autorización para los alimentos y bebidas. Alimentos, bebidas y demás bienes que están dirigidos a la salud. Entonces, ahí hacemos un segundo control que cruzamos con el Ministerio de Salud Pública. Es extenso el trabajo y discernir esa información, mejor dicho, filtrar esa información nos toma algún tiempo. Y la tercera cosa, que era la que más énfasis hiciste, y es evidentemente la mayor preocupación, el tema del control del 80-20. La etapa de auditoría, porque esto ya en realidad se hace control expós, nosotros mal haríamos en intervenir en una pieza publicitaria que recién se está armando. La ley nos dice que lo que tenemos que ir es a la nómina de personas contratadas. Si bien nosotros hemos optado en esta primera fase, como lo vi en los señores y el señor superintendente, en socializar, ya hicimos hace unos dos meses, si no me equivoco, una primera reunión con los productores nacionales, y de la cual salió un oficio circular, donde le recordamos a todos los actores de la comunicación, dentro de la elaboración de las piezas publicitarias, de la obligación del 80-20. Sin embargo, es bastante la tarea que nos queda pendiente para hacer este control, pero también es de mucha ayuda cuando las personas conocen el contenido de la ley y lo pueden denunciar, de tal manera que podamos hacer una sanción ejemplificadora. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sanciendo a uno, las demás personas que están viendo eso dicen, bueno, entonces sí me va a tocar a mí en algún momento. Nosotros tratamos de ir en realidad hacia la prevención en un principio, porque la ley es bastante nueva, pero no obstante ello, estamos haciendo los controles y seguiremos recibiendo las denuncias que nos presenten. Vale la pena destacar que hemos tenido reuniones con los productores nacionales, para que sean ellos también quienes nos ayuden, porque ellos son los que conocen el mercado. Entonces, parte de esta circular que se emitió por parte de la superintendencia, devino de la reunión que mantuvimos con los productores y de alguna manera se acordó que ellos también formen parte de esta vigilancia que se está llevando a nivel nacional con cada una de las piezas que se elaboran. Ese es uno de los preacuerdos a los que se llegó y que obviamente van a facilitar este control. Les quiero contar una anécdota para que ustedes sepan lo difícil que es el mundo de la administración pública en este país. Nosotros provenimos de la empresa privada, de hecho yo he trabajado 30 años en medios de comunicación, la mayoría de los años privados. Pero antes en este país no había legislación de ninguna clase y obviamente se llevaban o se hacían las cosas, como decimos nosotros, al buen tuntún. Ahora, para comprar un lápiz en este país se necesita hacer 20 procesos, subirlo al portal de compras públicas y en el último momento se cae el proceso. Esa es la realidad de la administración pública que se vive y me imagino que debe ser no solamente en el Ecuador, sino en todos los países de América Latina. Y para cerrar esta parte de por qué razón estamos recién en proceso de formación, les quiero contar una anécdota. Cuando me nombraron a mí, 15 de octubre del 2013, me fui al servicio de rentas internas, cogí mi número, me puse en la fila y me atendió un señor del servicio de rentas internas. Le digo, vengo a retirar el RUC para poder ir al Ministerio de Finanzas, porque necesito que me asignen dinero para esta institución que recién acaba de nacer. La respuesta del funcionario fue que le traiga la copia del arriendo donde está funcionando la superintendencia. Yo le digo, no, ayer me posesionaron, no tengo, yo soy la oficina, aquí donde usted me ve, yo soy la oficina. No, si no tiene el contrato de arrendamiento donde funciona la superintendencia, no le puedo dar el número de RUC. Al final tuve que llamar directamente a Carlos Mars Carrasco y decir, hermano, mira, estoy aquí abajo queriendo sacar el RUC para poder iniciar las actividades. Esa es otra de las cosas que hay que tener siempre presente cuando se manejan los temas de administración pública. Y para hablar un poquito más de lo que se está hablando aquí, pero que es lo que les interesa a ustedes, les queremos decir que en lo que tiene que ver a los contenidos discriminatorios y el discrimen, que era una de las cosas más comunes en este país, recién ahora se entiende y se está empezando a comprender que existen temas que son tan sensibles a la sociedad pero que se los veía como algo común. Hoy estaba en Radio Sucre, el burlarse de la preferencia sexual de otra persona era una cuestión común, el burlarse o hacer chiste o mofa o tratar de hacer algún tipo de programa por el color de la piel de la persona también era algo muy común. Entonces, esta es una lucha que se está iniciando y que obviamente parte de esa es de ustedes pero parte también de nosotros. Pero la invitación es que hay situaciones en este país que se veían tan comunes que nadie se daba cuenta. El de la propaganda de rivales es un caso emblemático en esto de la publicidad. Desde el primer día se generaron 20 mil reclamos al punto que la Defensoría asumió para sí la situación y obviamente esto fue lo que determinó en un momento dado que se ordene su retiro. Vale la pena reconocer que la mayoría de medios de comunicación en estos aspectos cada día son más prolijos y tienden a pegarse a la ley. Gracias, Carlos. Nuestra tercera expositora es la alumna Karen Lalama, estudiante de la carrera de Periodismo y su tema es Ética en la obtención de la información. Karen tiene 10 minutos para su exposición. Gracias. Buenos días a todos los presentes. El tema elegido es la ética en la obtención de la información. Basado en este tema me dirigí a la ley de comunicación actual y extraje dos artículos que son relevantes dentro de los casos que voy a exponer. El primer artículo es el artículo 10 que habla sobre las normas deontológicas en el cual en el numeral 3 literal C expone que todo periodista debe de abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. El segundo artículo habla sobre el derecho de recibir información de relevancia pública veraz. Ese es el artículo 22. Es decir, todas las personas tenemos derecho a recibir una información de relevancia pública a través de los medios de comunicación pero esta a su vez debe ser verificada, debe ser contrastada, debe ser contextualizada y debe ser precisa. Al decir verificada es decir que los hechos en sí hayan sucedido. Al decir contrastada que haya un equilibrio en las versiones tanto de las partes afectadas como las no afectadas. Al decir contextualizada mostrarle a la audiencia antecedentes sobre el hecho periodístico. al decir precisa se refiere a mostrarle datos exactos tanto de manera cualitativa como cuantitativa. El primer caso del análisis es el caso Watergate. Este hecho se dio a conocer en 1972 cuando cinco hombres ingresan a las oficinas del Partido Demócrata para poner equipos de escucha. Este hecho se dio en un proceso en ese momento se estaba dando las reelecciones del presidente Nixon. Entonces este hecho en sí generó el interés de dos periodistas. Periodistas del Washington Post quienes empezaron a indagar sobre este tema y relacionarlo a la Casa Blanca. Este tema dio como resultado que a pesar dio como resultado varias investigaciones. Entonces esos periodistas la primer fuente de ellos fue el informe policial donde le describía lo que había pasado aquella madrugada en aquellas oficinas. La siguiente fuente fue William Markett Fell. Él se denominó Garganta Profunda como una forma de poder reservar la fuente ya que en ese momento ese personaje era agente del FBI y pues podría tener algún tipo de repercusión en su vida. Este personaje al darle toda la información a estos dos periodistas ellos empiezan a desglosarla empiezan a verificarla empiezan a contrastarla a precisarla todo ese proceso que requiere que el periodista haga para mostrar un hecho entonces ellos van poco a poco en su información mostrándola en avances dentro del diario donde ellos trabajaban. Eso despierta el interés despierta la reacción de las personas de las autoridades como la Corte Suprema de Estados Unidos que ya deciden indagar más sobre este caso investigar y verificar lo que estos periodistas habían expuesto. Esta investigación gracias a los periodistas dio como resultado la renuncia del presidente Nixon durante su segundo mandato a mitad y también dio como resultado la condena de los asesores de Nixon que estuvieron inmiscuidos en este hecho. Este es uno de los primeros casos a analizar. El siguiente es acerca de Julian Assange ese personaje que es un hacker australiano pero también es reconocido como periodista porque gracias a diversas investigaciones que él realizó pues el centro de investigaciones de periodismo le dio ese título. Este personaje hackeó información muy relevante del departamento de Estados Unidos y la filtró en su sitio Wikileaks. Algunas de esas filtraciones fueron realmente relevantes tanto para el país afectado como para los demás países. Una de las filtraciones más importantes que se dio en este hecho es que en julio del 2010 se dio una publicación masiva donde 91.000 documentos secretos de la guerra en Afganistán se mostraron. En estos documentos se mostraban atentados contra la población civil, se mostraban asesinatos selectivos. En octubre del 2010 400.000 documentos son publicados sobre la guerra de Irak. Aquí describen un poco sobre asesinatos de niños en plenas calles y algunas torturas y abusos en los interrogatorios. Así, muchos casos se fueron exponiendo a través de este hackeo de Assange. Actualmente este personaje está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres y pues ya lleva dos años y en las diversas entrevistas que él ha expuesto ha mencionado que él teme por su vida y la de su familia por todo el proceso que él ha estado viviendo. Referente a estos dos casos y viendo los métodos de cómo ellos han obtenido la información en el caso de Assange él obtuvo la información hackeándola y también de una fuente que es principal que es el ex analista militar que le brindó también cables confidenciales sobre las guerras de Irak. Entonces analizando estos dos casos viendo distintos métodos al momento de obtener la información mi inquietud para ustedes que son las autoridades y son referentes en el mundo de la comunicación y en toda la ley sería la pregunta es la siguiente ¿cómo se expondría una información de relevancia pública obtenida a través de medios ilícitos? Esa es mi inquietud y la de mis compañeros de periodismo y espero que ustedes me la puedan decir muchas gracias La fuente fue el soldado Manin que ha sido condenado en este momento fue el que le suministró gran parte del material al señor Assange yo como autoridad les invito no sé si les han entregado ustedes tienen la copia de la ley de comunicación a que lean el artículo 31 dice derecho a la protección de las comunicaciones personales toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente a través de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro salvo en el caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley la violación de este derecho será sancionado de acuerdo a la ley lo que se conoce como el periodismo de inmersión que se utilizaba antes está terminantemente prohibido en este país ahora les voy a poner un caso de los que se pueden considerar emblemáticos en el país ustedes son muy jóvenes el caso de la garita garita 3 en la terminal terrestre se utilizó grabaciones con una cámara encubierta si el periodista también se me viene a la mente un caso de María Cecilia Largacha en el registro civil de Milagro de Machala donde se observaba que se cobraba dinero por actividades que tenía que ser totalmente gratuitas en fin ese tipo de trabajo periodístico que era común en este país con cámara red cubierta según la nueva ley de comunicación está totalmente prohibido eso no significa como va a explicar más adelante Connie que los hechos que se puedan comprobar de una investigación y que determine que existe alguna violación a la ley no se puedan publicar eso no dice lo que dice la ley claramente es que no se pueden obtener grabaciones de manera clandestina o sin el consentimiento de la persona que está siendo en ese momento entrevistada o que ese material pueda ser luego presentado como una especie de argumento en el proceso me quiero tocar rápidamente los dos temas más el de Watergate porque me parece que tiene mucha más connotación en el tema el otro de Wikileaks ha sido politizado por decirlo de alguna manera a diferencia de lo que fue el tema de Watergate en el hecho mismo de Watergate en ningún momento se violó ningún artículo porque ellos asumen la investigación una vez que el hecho es registrado por la policía el tema se da porque en el momento que se estaba generando esta invasión de la oficina demócratas y mal no recuerdo llega la policía y la policía detiene a estas personas y se produce la denuncia por parte del partido que estaba haciendo en ese momento fruto de este supuesto robo porque lo que se investigó en principio era un robo no que se estaba infiltrando micrófonos para escuchar lo que tenía que ser en ese momento parte de la campaña les recuerdo que Nixon ya había sido presidente y se estaba preparando para la reelección era la segunda campaña y obviamente cada uno de los artículos que escribieron los periodistas del Washington Post estaban sustentados no solamente por la investigación que hicieron ellos sino que además contaron con la colaboración de quien se denominaba Garganta Profunda que hace pocos años murió pero en el momento del juicio a los periodistas ellos se negaron a dar el nombre de su fuente algo que también contempla la ley de comunicación el periodista puede mantener la reserva de la fuente y en este caso se aplicó eso y por eso es que nadie se enteró nunca hasta que él mismo lo declaró unos dos años antes de morir que era la persona que había filtrado pero todos los documentos que se presentaron en ese proceso obviamente tuvieron la posibilidad de ser contrastados fue tan fuerte y también hecha la investigación que esto hizo que a medida que se iba incrementando el caso se llegara a la oficina presidencial y ese es otro de los temas que casi nadie recuerda todo lo que se dice en la Casa Blanca queda grabado hay momentos entonces con esas mismas pruebas que tenían ellos en el momento en que fue llamado esa cinta que fue borrado ahí es donde se comprobó que obviamente el presidente de los Estados Unidos ordenaba sabía encubrió este caso de espionaje al partido demócrata es decir si las investigaciones se hacen bien si ustedes como periodistas tienen todos los argumentos y las pruebas lo pueden presentar no es que la ley les cohibe que lo hagan les quiero decir algo que siempre lo repito y que es una que resume lo que es en sí la ley de comunicación no es una frase mía es de Romel jurado coautor de la ley que algún momento quiero traerlo para acá para que ustedes hablen con él sobre este tipo de temas él define la ley de la siguiente manera diga usted lo que usted quiera siempre y cuando se haga responsable de lo que dice en eso se define la ley no es que la ley fue creada para coartar la libertad de expresión no es que la ley se creó para impedir que por ejemplo si existe una acción o un negociado por parte del gobierno este se pueda presentar uno de los casos emblemáticos de este país el caso DUSAC que tanta repercusión tuvo en los medios de comunicación se señalaba que con la ley de comunicación no se podía porque se podía acudir a la figura de linchamiento mediático porque como era reiterado como era seguido entonces podía caer y que por eso no se la podía presentar totalmente equivocado siempre y cuando la investigación tenga un proceso y tenga las pruebas se mantiene lo que es la reserva de la fuente y todo lo demás 4 minutos eso está muy bien solo para ir cerrando algunas ideas y referirme un poco al último tema del señor Assange más allá del problema judicial que él pueda afrontar está la responsabilidad de los medios de comunicación al momento de difundir una información sin esa información claramente de interés no solamente nacional en ese momento para los Estados Unidos sino tal vez hasta mundial reproducida por Washington Post el New York Post tantos otros periódicos ellos no tenían por qué develar su fuente o por qué decidir alimentarse de la información que les había proporcionado el señor Assange lo que si lo traemos un poco acá al terreno de la ley orgánica de comunicación el artículo 40 establece el derecho de reserva de fuente de todos aquellos periodistas pero eso no los exime de la obligación de buscar otra versión porque la versión o mejor dicho la información proporcionada en el caso de los Wikileaks no necesariamente era la única información existente debía haber alguna manera de contrastarla como tú bien señalaste en base al artículo 22 de la ley orgánica de comunicación eso es lo que hace permite que la información o mejor dicho la investigación periodística cierre el círculo porque si no se vuelve un mero genera solamente perdón una alarma social y no termina contribuyendo al debate ni a que a los ciudadanos o a las ciudadanas interroguemos o nos cuestionemos respecto de ciertos actos bien sean de corrupción de actos de espionaje como estos o de acciones ilícitas sino que queda simplemente como una manera de alarmar pero no estás generando la otra parte que es el debate y el entrar en conciencia y la investigación final que deben realizar las autoridades me quedan todavía dos cuarenta así que quiero aprovecharlos para comentarles algo que tal vez ustedes no conozcan aunque los grandes medios dieron a conocer la situación del caso Wikileaks en los Estados Unidos y en el resto del mundo al Ecuador también se le entregaron esos mismos materiales sobre temas específicamente del Ecuador la pregunta es de la gran mayoría de lo que se entregó al diario El Comercio diario El Universo que fueron los que recibieron en mayor parte todos estos cables sobre temas políticos relacionados con el país casi la mayoría un 60% fueron invisibilizados por dichos medios esto se conoció una vez que el diario El Telégrafo tuvo el acceso y el contacto directo con los señores de Wikileaks y solicitó las mismas copias que se les habían sido entregadas a ellos y que destacaban aspectos políticos de este país como por ejemplo el hecho de las presiones que recibían por parte de la Embajada Americana diversos mandatarios ecuatorianos el tema de las campañas cómo se vivían el manejo o el criterio que tenía la Embajada Americana sobre los diferentes medios de comunicación es decir a pesar de que tuvieron la información la gran mayoría fue totalmente invisibilizada para la opinión pública ecuatoriana esto quedó en evidencia reitero cuando el diario El Telégrafo publicó todo aquello que ellos a pesar de que lo tenían en sus manos simplemente prefirieron no comentárselo al país gracias Carlos vamos a dar un espacio para las preguntas del público buenos días mi nombre es Diego Tenorio y mi pregunta es sobre el comercio el día julio julio 13 de este año sacó una noticia en la que dice que Ecuador contrató publicidad a Estados Unidos por un valor de 6.4 millones cuál es la postura de la Supercom ante esta supuesta violación a la ley según el artículo 98 de producción de publicidad nacional a ver no creo que haya no me quiero pronunciar sobre este caso en específico pero creo que la ley en ningún aspecto contempla que no se pueda contratar campañas en el exterior como la que se está efectuando en este momento o Unides Ecuador y en este caso este tipo de contratos que se efectúan por parte de gobiernos extranjeros en naciones para promocionar o efectuar lo que en Estados Unidos se conoce como el lobby de hecho en los Estados Unidos incluso es totalmente legal que existan personas inscritas en el Congreso norteamericano para hacer trabajo de lobby no solamente para las naciones extranjeras sino también para las grandes corporaciones lo que exige la ley norteamericana es que se inscriba de ahí precisamente que por cumplir con este proceso es que se llega a conocer ese contrato que usted menciona porque este está legalmente inscrito ante las autoridades norteamericanas al igual que la otra campaña que le estoy poniendo en conocimiento que se está generando a nivel internacional la que promociona nuestro país con la famosa canción de los Beatles que tanto tanta controversia ha generado en diversas personas señalando que por qué se contrata una canción extranjera para una promoción nacional pero este es un tema normal y común en las naciones en los Estados Unidos se estaba generando de lo que conozco de esta campaña y estoy refiriéndome a lo que dijo el presidente de la república el pasado día sábado en el enlace él destacó que ante la campaña agresiva que se estaba llevando no solamente ante la opinión pública norteamericana sino en los escaños del congreso se contrató una empresa encargada de poner el punto de vista del Ecuador ante la opinión pública norteamericana y ante los congresistas le recuerdo a usted que en el estado de Florida existen dos congresistas norteamericanos que intentaron suspender las preferencias arancelarias que tiene el Ecuador por este tipo de ataques hacia una supuesta supuestos ataques a la empresa Chevron Texaco eso es parte de esto y me parece que es una política que se genera en determinados medios el dar a conocer contratos 6 millones 400 mil para quienes hemos vivido en los Estados Unidos y ustedes se darán cuenta 6 millones 400 mil dólares no es nada para una campaña en un país de 200 millones de personas o de tanta capacidad en lo que tiene que ver a medios de comunicación 6 millones 400 mil por decirle algo para ponérselo en perspectiva las empresas que pautaron en este país en el último mundial tuvieron que pagar entre 1 millón 200 y 1 millón 500 y hasta 2 millones por el mundial solamente por eso aquí en el Ecuador me parece que con eso le doy una perspectiva de lo que son 6.4 millones en los Estados Unidos para una campaña Solo quería complementar la respuesta el artículo 98 de la ley orgánica si crea una excepción para las campañas internacionales el último inciso dice se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos la paz la solidaridad y el desarrollo humano integral entonces como Estado ecuatoriano dentro de su campaña internacional se acogería a esta excepción pero habría que conocer los pormenores porque también como superintendencia no podemos dar mayores detalles también quiero destacar que la Contraloría en este momento se encuentra investigando ese proceso a pedido del principal de la SECON el señor Fernando Alvarado y conozco que la Contraloría también lo había iniciado mucho antes el estudio y el análisis debido a la connotación que se dio en su momento en la publicación y de lo que recuerdo fue en el diario El Universo él es el que ha iniciado y ha publicado este tipo de información tenemos otra pregunta Belén buenos días mi nombre es Belén Velarde tengo dos preguntas cuando conversábamos acerca de las cámaras escondidas que los medios de comunicación utilizaban recordé el caso de una clínica dos clínicas clandestinas de abortos que fueron denunciadas por Teleamazonas si mal no recuerdo y estas clínicas pues tuvieron su juicio etcétera quisiera saber cuál sería en todo caso el medio adecuado para que el medio de comunicación sin tener que utilizar las cámaras escondidas si se enteran de este tipo de clínicas lo puedan denunciar si yo como medio de comunicación me entero de que alguien está vendiendo droga en una esquina no le voy a decir ¿me puedes dar el consentimiento por favor para grabarte y poder irte a denunciar? o sea sería un poco ilógico e irreal que la persona diga sí claro ven grábame entonces quisiera saber cuál sería el canal porque si yo lo voy y lo denuncio capaz la persona se esconde o esconde la evidencia y se puede demorar mucho tiempo la siguiente pregunta tal vez sea un caso bastante actual que me quedó la duda después de haberlo leído en los medios de comunicación es sobre el caso de Coavisa referente a las cadenas del gobierno específicamente lo comentado acerca de don Alfonso Espinosa de los Monteros quisiera saber la postura de Coavisa se mantiene conozco que la Supercom lo que hace es revisar los 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 lo que se emite y a partir de eso decidir si se continúa si se si se elimina o lo que sea pero Coavisa indica que mantiene su postura y si el gobierno llegase a pasar cualquier cosa que vaya en contra de lo que ellos llaman la dignidad de los comunicadores se va a suspender la emisión entonces quisiera saber cuál es la postura en cambio de ustedes como agencia esto ocurrió específicamente el día viernes en la tercera emisión de Coavisa le comento que yo estaba en ese momento observando el noticiario es mi costumbre ver la mayoría de noticieros de este país los que no puedo verlos grabo y los veo en el transcurso del día es parte de mi trabajo como usted recuerda el día sábado se generó un llamado de atención por parte del Cordicón a la SECON y el día lunes el principal de la SECON Fernando Alvarado no solamente que reconoció que podía haber existido alguna violación y es más envió una comunicación a Alfonso Espinosa de los Monteros solicitándole una disculpa pública y señalando que se suspendía la emisión de ese material que había sido objetado por Coavisa en cuanto a lo otro no me puedo manifestar porque en algún momento dado como juez que soy se podría presentar algún tipo de reclamo por parte de la cadena de Coavisa en este sentido y si me pronuncio en este momento estaría prevaricando eso en cuanto a los dos temas el otro era las clínicas las clínicas ya en este aspecto hay situaciones que si bien no se puede utilizar una cámara o pedir la autorización en el tema de las clínicas se puede acudir a donde un juez con una denuncia y solicitar el ingreso como de hecho se está dando en estas mal llamadas clínicas de tratamiento de drogas o de temas de tipo de adicciones y ese sería uno de los caminos en el otro por ejemplo el tema de la venta de drogas se lo puede filmar cuando se efectúa públicamente de hecho la policía lo está haciendo ahora colocan cámaras en partes donde se sospecha o se sabe que se tiene microtráfico o tráfico de drogas se observa como se genera la negociación y momentos después las cámaras de 911 también están sirviendo para ese tipo de situaciones y momentos después efectúan la redada y ese material captado por la cámara de la policía porque cuenta con la autorización de un juez y la cámara de 911 también ya sirve como prueba para generar este tipo de redadas o de combate al microtráfico pero los caminos hay lo que pasa es que hay que buscarlos y que estén enmarcados en lo que es la legalidad muchas gracias gracias por el micrófono como profesora de periodismo los estudiantes como ve pues están muy interesados en cuanto a la ética en la investigación de la información hemos analizado el caso de Assange los casos que acaba de citar Belén ¿qué sucede cuando el periodista encuentra esta información? ¿cómo ha sucedido con Julian Assange como ha sucedido con Edward Snowden tienen cómo verificarla pero a través de los medios de comunicación esta se emite y ellos deben reservar esta fuente o ellos deben ocultar esta información o la consiguen mediante estos métodos ilícitos y son casos que el mundo merece conocer por ejemplo lo de la cárcel de Guantánamo todo esto de la guerra de Irak que se pudo conocer gracias a Julian Assange ¿cómo a través de una ley se puede proteger esta labor del periodista que a través de estos métodos ilícitos pudo conseguir la información pero no debe exponerla a pesar de que sea importante me gustaría conocer su punto de vista bueno les pido que por favor lean el artículo 40 de la ley que tienen en sus manos dice derecho a la reserva de la fuente ninguna persona que difunda información de interés general y quiero resaltar en eso interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información como decía Connie esta protección no le exime de responsabilidad ulterior dice la información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente carecerá de todo valor jurídico y los riesgos daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños este tipo de temas es lo que más se discute en las charlas de las facultades de los periodistas es lo que se llama el fruto prohibido se lo estaba comentando el otro día justamente en estos días a Connie qué significa esta acepción en el campo legal esto destaca que si la prueba se ha obtenido de una manera ilegal o ilegítima esa prueba ante la justicia no tiene ninguna validez no se puede utilizar como aspecto para que el juez condene a esa persona por eso es que esta situación genera que tengamos mucho más cuidado en cuanto a una a una investigación o en cuanto a un proceso en algún momento dado yo recordaba que en los Estados Unidos se había detenido a una persona con 40 kilos en el cajón del vehículo pero en el momento en que se efectuó el arresto la policía no tenía una orden ni la autorización del propietario del vehículo para hacer ese cateo o cacheo que se llama y en el momento del juicio se desestimó la prueba por no haber sido obtenida legalmente pese a que existía y un dele... perdón respetaron los protocolos ah, dice que no se respetaron los protocolos es una discusión que siempre tenemos con ella ella es la que tiene el aspecto jurídico y me complemento yo que soy el aspecto comunicacional o de actividad pero en general yo creo que se le está poniendo mucho como siempre se le da una forma a la ley de comunicación como de que coarta la libertad de expresión como que no va a permitir el trabajo de los periodistas reitero la ley permite hacer el trabajo lo que le exige es lo que dijo la compañera en los aspectos deontológicos del 10 que es lo que dice esto yo creo que ahí está clarísimo no se prohíbe que no se haga la información solamente le pide que sea verificada contrastada con precisión y también con contextualización entendiendo por verificación constatar que los hechos efectivamente se han difundido yo conozco 20 mil casos de cosas que nunca sucedieron y que se las presenta como una información no sé a mí siempre me gusta hablar con ejemplos no sé aquí debe haber personas católicas cristianas agnósticos ateos pero yo provengo de Cuenca y en Cuenca se originó lo que se llama como el famoso milagro del Cajas yo estuve ahí no me lo contaron por eso es que lo pongo como ejemplo supuestamente para un sector de la población creyente ahí se presentó un mensaje de la Virgen del Cajas quienes estuvimos ahí presentes en varias ocasiones nos dimos cuenta de que eso era un montaje porque la realidad y esto quedó demostrado y constatado en la revista Vistazo y en Ecoavisa cuando se demostró que la famosa el famoso mensaje que emitía esta persona supuestamente a nombre de la Virgen era una grabación magnetofónica que se había hecho ese tipo de cosas pero sin embargo aún ahora ustedes van allá van al Cajas y ahí hay un santuario y cada sábado primero de cada mes hay gran cantidad de personas especialmente de la costa y especialmente de Guayaquil a la famosa romería de la Virgen del Cajas pero fue una creación de determinado grupo que en ese momento estaba perdiendo Cuenca se estaba transformando en un bastión de la izquierda había un viraje de esa tradicional familia conservadora que siempre ha existido en la provincia de la SUAI y este fue uno de los hechos que se dio para contrarrestar esa situación pero a dónde quiero llegar que esa información forjada pero distribuida convenientemente en grandes medios de comunicación hizo que algunos periodistas que no quiero dar su nombre veían como bailaba el sol si una persona mira detenidamente el sol durante un minuto minuto y medio lógico que el sol le va a bailar porque si está mirando directamente al sol va a generar ese efecto y quienes vivimos en la provincia de la SUAI y quienes estamos o estamos acostumbrados a ir a los 4 mil metros del sector del Cajas sabemos que las nubes o el sol cambia el clima de una manera dramática pero eso fue todo un montaje de determinado grupo que llevó generando al que ahora en cualquier parte del mundo se hable del milagro del Cajas entonces esa es la situación Ok, otra pregunta Sí, una repregunta ¿cuál entonces podría orientarnos cómo podría hacer un procedimiento? Yo como periodista descubro una información de la cual pues no puedo obtener una grabación de una manera legal entonces el procedimiento sería que yo lo reporte y haga una investigación en conjunto con la policía ¿qué recomienda el organismo? Yo lo que recomiendo es verificar constatar que los hechos sucedieron contrastar recoger de forma equilibrada las versiones de las personas esto es otra de las cosas se dice que porque el funcionario público o la otra parte no ha querido dar su versión la ley destaca claramente que se debe de tratar de conseguir la otra versión y si no se la consigue dejar claramente en el reportaje o en la narración o en lo que sea que se trató de obtener el punto de vista de esa parte o de esa persona y que simplemente no la quiso dar pero dejar ahí la precisión recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos y una de las cosas que más fallamos en el país contextualizar poner en conocimiento de la audiencia quién es el que habla en este país se hizo hace poco un estudio y se comprobó que existían 160 personas que eran supuestamente los voceros de la opinión pública esas 100 personas 160 personas eran las que pasaban y repasaban por las radios por los canales de televisión por los medios impresos y obviamente cada una de ellas era la que generaba la opinión pública yo siempre tengo aquí un pensamiento de Kino que me gusta leerlo cuando puedo dice la opinión pública la opinión pública piensa lo que la opinión privada quiere que piense existen matrices informativas que se generan y son las que en un momento dado como se repiten en radio en prensa en televisión generan lo que nosotros llamamos o conocemos como la opinión pública hacer buen periodismo esa es la respuesta hacer periodismo verificado contrastado contextualizado y nadie le va a poder decir absolutamente nada Teresita tiene una pregunta bueno gracias por la oportunidad de preguntar son las temas que se han tratado aquí han sido muy específicos me interesan muchos de esos temas pero también los temas de interés general por ejemplo a mí me llama la atención que en los canales que vemos se difunde poca noticia internacional yo sigo muy de cerca lo que pasa en Gaza Israel como tantos otros y tengo que ir a CNN en español tengo que ir a la televisión a TV cable televisión española y otros canales hay mucha restricción de las noticias internacionales falta mayor difusión no sé si tiene que ver con la ley de comunicación es mi primera pregunta la segunda pregunta por ejemplo cuando me llama mucho la atención los temas de pornografía infantil cuando se descubrió en Galápagos se habla aquí de la pornografía infantil en Galápagos etcétera pero si yo leo un tema investigado por la embajada de los Estados Unidos de pornografía infantil me dicen con números tantos niños tantas personas tal lugar y los datos son concretos y con números aquí se habla de una manera muy general cuando lo veo en los medios de comunicación nacionales gracias ese es uno vamos por la primera parte el tema de la información internacional a ver eso es algo que yo hasta ahora y le digo yo porque quiero hablar en primera persona porque yo lo viví en la televisión tanto en la pública como en la privada un noticiario por lo general tiene 30 minutos no es cierto partamos desde ahí en esos 30 minutos usted tiene que entregarle a la ciudadanía o a los oyentes un compendio que encierre noticias locales nacionales internacionales deporte farándula ahora que es imprescindible en cualquier noticiero porque si no es un si no tiene farándula no es un noticiero que se precie entonces tiene que tener farándula tiene que tener deporte tiene que tener nacional local internacional pero de los famosos 30 minutos no hay tal ¿por qué razón? porque póngale usted la cadena el saludo de entrada y el saludo de salida ahí se le va por lo menos un minuto y medio dos minutos quítele usted en la media hora seis o siete minutos de publicidad que tiene que tener el noticiero para poder subsistir entonces ya son ocho minutos solamente nos quedan 22 minutos en los 22 minutos en tiempos de presentación de cada uno de los presentadores que se leerán cuatro o cinco minutos que es el tiempo que se necesita para presentar cada una de las noticias lo que se llama ya se me olvidó el nombre Hermes la parte la parte que lee el presentador que le damos escribiendo introducción el intro ya me estoy olvidando de las cosas eso es otra cosa el intro entonces ahí se van cinco minutos el caso es que al final quedan exactamente 18 o 20 minutos para presentar información generalmente la media de una noticia de televisión que se respete debe ser entre 45 y 1 15 no puede ser tampoco más larga y en ese 45 y 1 15 usted tiene que presentar la noticia completa para que le entienda desde un niño de seis años hasta de 90 como dice don Javier Alvarado Roca desde seis años hasta de 90 entonces eso hace que se limite demasiado el tiempo y eso es lo que hace que se presenten estas pastillas a nivel internacional en los noticieros porque obviamente para los que viven aquí en el Ecuador en su mayoría les interesa conocer el aspecto local y el aspecto nacional Hermes también quiere una aportación muy rápida y sencilla cuando hablamos de la censura ustedes saben estudiantes porque soy periodista los fui por muchísimos años de donde viene la autocensura la primera persona que la autocensura no es el gobierno no son los medios privados son los mismos canales de televisión ¿por qué les hago este antecedente? el mismo director del canal de televisión del informativo en el tema específico de Gaza el tema específico de Palestina e Israel yo maneje redacción internacional maneje noticias internacionales y cada vez que quería en ese canal sacar algo de la información de Israel tiene que consultársele al dueño del canal ¿por qué? hay razón porque el cónsul de Israel en el Ecuador es el dueño de una cadena de supermercados muy grande que pauta millones de dólares en los canales de comunicación entonces van a pensar muy bien el dueño de ese canal la información que se quiera sacar sobre Israel o en contra de Israel antes de que salga al aire así que la censura no viene del gobierno no viene de otros lados viene primero del medio de comunicación eso es lo mejor para que damos otra pregunta sí porque ya se nos está acabando el tiempo entonces eso es falta de investigación del periodista simplemente no se da el tiempo por sacar rápido la información simplemente toma aspectos generales y no cuantifica que es lo que está por ejemplo diciendo que tiene que decir el número exacto no es lo mismo decir mil quinientos que un millón y medio entonces ese es otro de los grandes problemas que tenemos en los medios de comunicación y creo que pasa en todo el mundo usted sale a las diez de la mañana y sabe que a la una de la tarde su nota tiene que salir el tiempo no sé cómo lo haces no sé cómo lo escribes no sé cómo lo consigues pero tú tienes que llegar faltando una hora y presentar tu material entonces eso obliga a que el periodista tenga que hacer este tipo de cosas coge temas generales aspectos generales y no se introduce en la noticia saber qué caso por qué caso ese tipo de contextualización que es lo que no le da pero eso se genera porque para un noticiario nacional en una ciudad existen seis o siete periodistas equipos para cubrir toda la ciudad y toda la región entonces yo conozco periodistas de televisión o de radio que tienen que entregar entre ocho y diez productos al día físicamente es imposible y si lo hace no va a tener el fondo o el condumio o el contenido que requiere la ciudadanía pero es simplemente cosas tan sencillas como esas ok seguimos con la pregunta el alumna que está esperando desde hace algún tiempo yo tengo una pregunta cuando un periodista quiere investigar algo y me refiero al caso de Usa con la periodista Janet Inostrosa hasta qué punto como uno como periodista uno tiene una protección a su integridad porque en el caso de ella ella salió del espacio matutino porque recibió amenazas a su familia por el hecho de que ella estaba investigando el caso de Usa a ver yo conozco este tema y lo he topado y es malo hablar de las personas cuando no están presentes pero la le voy a contestar como lo hice de manera pública en su momento en Gama Noticias en un editorial la señora Inostrosa destacó que ella ni en Colombia ojo con lo que dijo ni en Colombia yo he tenido el tipo de presiones que tengo en el Ecuador yo le recordé a la señora Inostrosa que en los últimos 10 años en Colombia han matado a 160 periodistas solo en Colombia no quiero hablar con México no quiero hablar de otras partes de Latinoamérica peor de Europa así que en este país no puede haber tenido las presiones que dice ella haber tenido en Colombia yo le preguntaba públicamente que en qué trabajó ella qué tipo de periodismo fue el que hizo en Colombia porque si ha tenido aquí más presiones que en Colombia donde han matado a 160 colegas a lo mejor trabajó en farándula o en algún otro tipo de temas que no generaban ningún tipo de problemas la realidad es que en muchos casos y no digo particularmente en este hay periodistas que les gusta hacerse las víctimas porque presiones en esta profesión señores siempre las van a tener siempre será por el tema de USAC mañana será por el tema del caso israelí o mañana será por las presiones existen pero esa es parte del trabajo y obviamente una cosa que decimos los periodistas que ya yo creo que ya dejé de ser periodista y no quiero regresar a esa profesión quiero dedicarme a otra cosa creo que ya tengo la edad y suficiente con 30 años nadie te mata a la víspera la persona que amenaza es la que menos te va a hacer algo el día que alguien quiera hacer algo no lo está llamando ni lo está amenazando ni le está diciendo oye te voy a hacer esta no, no simplemente llegan y lo hacen perro que ladra no muerde esa es parte del trabajo ahora ella dice que no tenía las que por eso tuvo que abandonar el periodismo eso no es cierto había un hartazgo de lado y lado creo yo es mi criterio personal de la cadena en donde ella trabajaba y de la parte que ella hacía o el periodismo que ella hacía y en ese momento se generó esta situación y ella aprovechó esta situación para salir como que en este país no existe pero yo les les pregunto a ustedes recuerdan ustedes el nombre de algún periodista ecuatoriano que haya sido asesinado ¿qué? en los últimos 20 años Fausto no, no, no asesinado en ejercicio porque esa es otra gran cosa esa es otra gran mentira Fausto nuestro amigo trabajó con nosotros está comprobado en primer lugar que la muerte de él no tiene absolutamente nada que ver con la profesión de hecho él estaba totalmente alejado de la profesión y estaba tratando de regresar estaba preparando un programa que tampoco tenía nada que ver con temas políticos el programa que terminó haciendo el señor Jumblo lo tenía preparado Gushmer Gushmer ¿qué dije? Jumblo ah no sé por qué lo tengo a Jumblo en la cabeza entonces pero vean ustedes este país en el Ecuador no tiene en sus antecedentes la muerte de un periodista para reprimir lo que genera o el punto de vista de él en todo caso la protección sería un resguardo policial lo que se acostumbra a dar un periodista cuando hay amenazas ya que estamos hablando de temas legales dice derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación dice las y los comunicadores y trabajadores tienen los siguientes derechos uno protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores lo dejo ahí nada más para no seguir hablando ok bueno tenemos dos últimas preguntas y con eso terminamos buenos días por tema de la cátedra de periodismo me ha tocado analizar últimamente en las ciudadanos por parte del presidente dentro del artículo 10 de las normas deontológicas en el primer punto se referencia a la dignidad humana por ejemplo el literal A respetar la honra y reputación de las personas B abstenerse a realizar y difundir contenidos comentarios discriminatorios y por último el C respetar la intimidad personal y familiar observando y haciendo informes cronológicos de lo que el señor presidente transmite veo que por ejemplo a veces utiliza palabras como sufridores pelucones corruptas hay un espacio que dice por ejemplo la cara tocada de la semana no consideran como que de repente esos términos por ejemplo en el espacio la cara tocada de la semana se defiende periodistas que han dicho mentiras que me parece perfecto que como presidente como cualquier persona pública se pueda defender y pueda su honra todo me parece espectacular yo soy una persona que está muy de acuerdo en la ley de comunicación pero ustedes como SECOM o en el caso de la CORDICOM que actúo con el tema del señor Supercom perdón del Supercom hace algún tipo de recomendaciones analiza de repente lo que dice el propio presidente ustedes que papel toman ante si el mismo mandatario del país no respeten todo la misma ley que consideran ustedes cuál es su comentario quiero responder presentando el único caso que se ha presentado contra el enlace ciudadano que fue el presentado por el señor Blasco Peñerrera Solá debido a unas expresiones emitidas en su momento en el enlace el señor Blasco Peñerrera destacaba que había sido difamado y exigía el derecho a la réplica en su momento a Ecuador TV la televisión pública nosotros le señalamos que el presidente como cualquier otro funcionario el día de hoy me estaban comentando esto en Radio Sucre hablábamos sobre las expresiones del prefecto Jimmy Jairala en torno al ex candidato Luis el Chocho César Chocho Monge el Chocho Monge así lo conocen a él entonces en ese momento este es un funcionario público que está emitiendo un informe de labores es lo que hace el presidente lo que hace ahora el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot el prefecto de la provincia el señor Monge decía que él había sido aludido y que quería el derecho a la réplica y quería que se lo den en todos los medios y en su momento el señor Blasco Peñer lo solicitó exclusivamente a Ecuador TV eso fue lo que él solicitó y nosotros lo que dijimos que no fue una resolución como se lo dijo en su momento sino una providencia es que nosotros como superintendencia no podíamos ordenar a Ecuador TV que le dé el derecho a la réplica porque ellos simplemente se enlazan al mensaje del presidente de la república y dijimos en esa misma resolución que si él se consideraba difamado por ese producto comunicacional que provenía de la SECON tenía la vía civil o penal para presentar su reclamo en este caso específico fue así de los otros no hemos tenido hasta el momento ningún reclamo por parte de ninguna otra persona pero si alguna persona lo presenta tendríamos que analizar esa parte de la intervención en la cual se considera aludida o sea Carlos en otras palabras debe de haber un reclamo debe sentirse alguien agredido para presentar la respectiva denuncia y ustedes proceden correcto o sea si yo me siento agredida que me digan pelucona o algún otro término funciona así correcto ok hay una última pregunta Marcia creo que la tienes tú ok Isabela hola me llamo Isabela Núquez hay un tema que quiero hablar también de seguir con lo que decía mi compañero que también tampoco no estoy muy de acuerdo de que si la ética nos dice como periodistas y la comunicación que todos somos iguales y este gobierno quiere ser la equidad de todas las personas pero para mí la ley no se cumple para todos hay una noticia que salió que en YouTube bloquea la sabatina por infringir derechos del autor entonces en uno de los artículos no sé cuál es específico que si se habla si se habla de una copia de derechos del autor no hay que transmitirla o hacer una demanda se está haciendo casos se ha hablado sobre esta sabatina o qué van a hacer al respecto o van a hablar un informe en la siguiente sabatina que hubo un error o no o lo van a omitir a ver en este caso específico que usted señala la orden para suspender el enlace o su puesta al aire en YouTube fue por parte de la FIFA porque durante el enlace el presidente se refirió a no pero él se estaba refiriendo a temas del mundial y del tema de fútbol y los señores de la SECON utilizaron imágenes del mundial de fútbol para generar un mejor aspecto visual de lo que decía el presidente lo que hizo la FIFA es señalar que esas imágenes son de su exclusiva competencia y que no se podían presentar sin su autorización el hecho de no haber pedido la autorización de la FIFA para utilizar ese material a pesar de que ellos señalaron que venía de grabaciones de Gama y TV y TC que son los dueños de los derechos pero que en ese momento esa parte de las imágenes eran de propiedad de la FIFA y ellos ordenaron que en ese momento se suspendiera poder presentar este enlace en YouTube esa es parte de lo que es el proceso o sea no es que se les está aplicando ni siquiera eso en ese aspecto en particular fue la FIFA no es la superintendencia la que tiene que ejercer ningún tipo de restricción y así como se ha dado en esas hay algunas de otras personas que en su momento han visto suspendidos algunas de las expresiones o de lo que han querido poner porque no están parados en los derechos del autor si yo como FIFA me siento particularmente agraviado porque se está utilizando parte del material de fútbol sin mi autorización automáticamente lo solicito y eso es inmediato pero ahí no tenemos nada que ver ni siquiera es tema de la justicia ecuatoriana es justicia internacional los derechos del autor perdón que te interrumpa nosotros no intervenimos en ninguna en ningún momento dentro del enlace ciudadano ni en el armaje eso está a cargo de la secretaría de comunicación nosotros como superintendencia velamos el cumplimiento de la ley orgánica de comunicación pero para eso el ejecutivo entiendas el presidente de la república tiene a sus ministros y las diferentes carteras de estado y en este caso a la SECOM es la que le correspondía adquirir la autorización para el uso de imágenes y una segunda cosa el IEPI es la persona ya lo indiqué en la primera pero lo reafirmo el IEPI es la encargada de velar los derechos de autor de todas las personas tanto que hayan registrado sus obras dentro de la base de datos internacional porque no solamente son los ecuatorianos entonces como superintendencia y si nos quedamos un poco con las manos cruzadas porque no tenemos competencias para intervenir eso nomás quería ok tenemos una última pregunta de una profesora que es importante que la está pidiendo buenos días bueno trataré de ser lo más lo más rápido posible es más que nada una 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 omisión que creo yo que existe en la en la ley actual conforme a lo que es la parte del diseñador gráfico en sí ya el diseñador gráfico está incluido en la ley como que si fuera parte o conjunto de lo que es publicidad y marketing lo cual no es tan así el diseñador gráfico tiene un digamos que un site o sea está hacia un lado y se siente como sesgado entre la parte de la creación de un logotipo de lo que es el branding que no es la publicidad o sea la publicidad me parece que es excelente que esté muy bien planteada como lo están poniendo ahora pero el logo del banco por ejemplo el banco boyaquil que ha sido tan tan hablado el logo del IES el logo del IEP tantos logos que se hacen en el Ecuador no tienen un sesgo específico donde nos dicen a nosotros como diseñadores cómo proceder porque el diseñador que hace los diseñadores que están haciendo este tipo de cosas dicen a ver me gusta esta tipografía me gusta este logo me gusta esta imagen entonces cojamos todo eso que se vea bonito y lo ponemos aquí para que se vea bonito son parte del equipo de la publicidad más no o sea no somos no estamos tratados como un sesgo aparte que debería ser cuáles son las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta cuáles se deben de respetar y yo sé que estamos muy bien embarcados ahora con el IEP y me parece genial que nos estén respetando esa parte de propiedad intelectual pero como parte de comunicadores que también somos al crear el logo damos pie para que se desarrolle toda la campaña publicitaria si el logo no existe no existe la campaña publicitaria porque no existe el concepto y el concepto del diseñador está errado en ese sentido como nos ayudan a crear un artículo que nos vea como parte de ese compendio gracias estamos proponiendo nuevas reformas a la ley porque como es creación humana todo es perfectible entonces deberíamos echarle cabeza para construirlo y quien más con los expertos o los conocedores para poder hacer la diferenciación si usted bueno al final podemos conversar para ver cómo podemos hacer llegar una propuesta y darle como diría el jefe como diría el jefe darle forma legal para que para que podamos proponer la reforma entonces de esa manera cuando se transmiten las ideas de las personas que conocen porque son los abogados muchas veces solamente instrumentos de los conocedores para poderles canalizar su inquietud ok les voy a poner un ejemplo de la manera la vivencia diaria de la ley genera este tipo de situaciones porque una cosa es lo que está escrito y sale de la de la asamblea o del antiguo lo que se llamaba el congreso hay un chiste ahí que utilizamos todos los periodistas que hemos cubierto temas políticos se dice que al congreso se manda un elefante y ellos entregan una jirafa de la forma en que la cambian pero bueno el tema de la música del uno por uno se está cumpliendo en algunas emisoras con personas que generan que son bastante conocidas cuál es uno de los aspectos que queremos incluir en la ley que de ese uno por uno de ese 100% de música nacional por lo menos el 20% sea de autores inéditos para de esta manera generar también que hay personas que no tienen la capacidad o que no son muy conocidos o que no tienen el entronque o la amistad o lo que sea también tengan la oportunidad de aprovecharse de este segmento de la ley y así nos gustaría que usted nos comente más esta situación para poder incluirla se plantea que la posibilidad sea para el 15 de octubre cuando cumplimos un año en ejercicio de las funciones ella dice que está encantada así que ahí se la prestamos pero solo temporalmente bueno hemos llegado al término de este análisis muy interesante muchísimas gracias a Connie a Carlos a estos alumnos por su excelente trabajo a sus profesores por el apoyo y bueno pues recordando que nuestro único objetivo es ese acercamiento de ustedes como alumnos de comunicación con nuestra nueva ley orgánica de comunicación muchísimas gracias aplausos 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 aplausos